Música Hey hey, como estan gente de Youtube Mister Man, aqui reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Eh... Sonic All Stars RP Creo que asi se llama este juego Sonic All Stars RP, si, asi se llama Sonic All Stars RP Y bueno, en este video les voy a decir Como conseguir todos los emblemas Todos los baches del Juego, que ya he conseguido Dos emblemas, que ahora mismo Les voy a enseñar como conseguirlos Y bueno, pues en este juego hay muchísimos personajes Con los que se puede jugar Eh, aquí tenemos varios Vamos a darle en Ron, aquí tenemos Muchísimos, bastantes Fiona, Ognux, Antimax, Super Scouts Uh... Scout, Bunny, Anthony Sally Y bueno, la verdad es que podría mostrarlos todos Pero nos vamos a tardar un siglo, eh Nos vamos a tardar un siglo, entonces Puede que mejor deje eso de mostrar los personajes para otro video Por ahora, eh... Vamos a ponernos algún personaje Yo que se... Ah... Vamos a tratar de desbloquear a Sonic la pelicula tambien, eh Obviamente porque tenemos que desbloquearlos a todos Y bueno, a ver Infinite, que tal Infinite, eh... A ver, vamos a ver a Infinite ¡Oh! ¡Qué bonito! Se ve muy bien, eh Muy, muy, pero muy bien Bueno, miren, ¿saben qué? Ahora que... Bueno, ya tenemos... Eh... Oh, vamos a verlo A ver Aquí tenemos a Aterios ¡Qué bonito se ve! Ahora vamos a resetear A ver, a ver, a ver A ver, Fields ¡Oh! Ok 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 Bueno, quiero de vuelta a Aterios Por favor ¿Saben qué? Pensándolo bien Mejor Vamos a Naso, ¿no? Perfect Tenemos a Naso Perfect Naso A Shadik A Super Shadik A Hyper Shadik Y tenemos a Silkadom ¿Saben qué? Quiero ponerme Hyper Shadik ¡Oh! ¡Qué genial! Pero hasta ahora El que más me gusta es Infinite, eh Bueno Con Hyper Shadik Les voy a mostrar Eh... Dónde están las ubicaciones De los demás baches Eh... Y voy a buscar los que me faltan Que son el Persona Sonic Eh... Ah, el Fire Sonic Ya lo tengo también Se los voy a mostrar al final Creo que ese es Fire Sonic, ¿no? A ver Si es Fire Sonic, ok Se los voy a mostrar al final Y tenemos este Sonic de aquí Que no sé cómo se llama Pero igual lo vamos a conseguir todos, eh Y el de Sonic la película Que se ve muy bonito Lo vamos a conseguir definitivamente Vamos a ir a todos los secretos Porque hay muchos emblemas ocultos, eh Muchos, pero muchos emblemas ocultos Eh... En paredes falsas Y cosas así Y bueno Vamos a ir directo a Green Hill Zone Aquí estamos Shadik En Green Hill Zone Bueno, lo primero que les voy a decir Es que por acá Este que está aquí Sí Es en este Aquí está Ah, de hecho aquí lo pueden ver Aquí está Fire Sonic Está oculto en este arbusto Al lado de la casa de Tails Que bueno, eh... Eh... No sé si es Supongo, quiero, quiero suponer Que es la casa de Tails Eh... O el taller de Tails Y bueno El siguiente batch Eh... Creo que en la cascada Hay uno Creo que en la cascada Sí, en la cascada Ah, sí Aquí está el... El del... Ah, Terios El batch de Terios Aquí justamente En la cascadita Que lo descubrí por accidente La vez anterior Y aquí es donde Obtuve mis primeros Dos batches Eh... Y el último es Digo, el tercero es En Angel Island Que está por allá Allá arriba Que vamos a ir pronto Muy pronto No se preocupen Tranquilitos Tranquilitos Y con paciencia, eh Y si les está Les está gustando este video Por favor Eh... No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su Like En los videos Digo Sí, también En los videos Bueno, aquí ya no podemos subir Bueno, vamos directo a Angel Island Entonces Ok Y para ir a Angel Island Solo te subes aquí Así, miren Uy Es broma, ¿no? Es broma Así En el avión Y aquí Justo aquí Está Eh... Está El emblema De Naso Aquí está El emblema de Naso Detrás de Eh... Angel De la... Del... ¿Cómo se llama? El santuario El santuario Enfrente Digo, atrás del santuario De las esmeraldas Allí está Bueno Ya estamos Ahora Bueno, yo creo que voy a ir A explorar Chemical Plant Para encontrar A los demás A ver si Hay otros baches Por aquí Que honestamente No he venido aquí, eh Esta es la primera vez Que vengo Así que va a estar Un poquito difícil Eh... Encontrar los baches Voy a buscar Por todo el lugar Todo el lugar Y hemos encontrado algo No es cierto Miren Justo aquí está Este badge De Sonic Esta medalla Este emblema Eh... Bootlegs Bootlegs Así se llama Pero vamos a explorar Todo Chemical Plant Porque Yo sé que debe De haber más, eh No me creo Que solamente Haya un Un emblema Aquí, eh No me digas Que en serio Solo hay un badge aquí No me lo puedo creer A ver Aquí tenemos A los bootlegs A los bootlegs Que son muchísimos personajes El Sonic El Backpack Sonic Pepperoni Shadow Y Paparica Y Paprika Paparica Paprika más bien Y bueno No se preocupen Los voy a mostrar Al final del video No se preocupen Todos los voy a mostrar Eh... Pero vamos a volver Yo quiero volver Con Shadik Porque es mi personaje favorito De estos De los fan characters Ya estamos Ahora vamos Al siguiente nivel Que venga Vamos a Sky Century Zone ¡Ay! Creí que me iba a caer Al vacío, eh Y aquí tenemos Al Persona Sonic Persona Sonic Ajá En Sky Century Tenemos al Persona Sonic Pero ¿Dónde estará El Sonic De la película, eh? No puedo creerlo No encuentro nada De Sonic la película No encuentro nada, eh? Bueno, aquí tenemos A Persona Sonic Pero aún nos falta Eh... Pues encontrar Al... Al Sonic De la película Porque hemos encontrado Todos Menos a Sonic De la película, eh? Y la verdad es que No sé dónde lo podamos Eh... No sé dónde Lo podamos encontrar Porque ya hemos buscado Por todo Green Kill Zone ¡Oh! 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 En la zona De San Francisco San Francisco Pero ¿Por qué no está Sonic de la película, eh? ¡Oh! Es una broma ¿Verdad? Todo este tiempo Sonic de la película Ha estado en Green Hill Zone Es una broma Todo este tiempo Ha estado acá No me lo puedo creer Todo este tiempo Ha estado aquí Bueno Vamos a por él, ¿no? Y aquí estamos Por fin Sonic De la película Lo tenemos Señores Lo tenemos Y pronto estará El escenario De San Francisco De la película Así que va a estar Súper, súper genial Me imagino Que van a añadir Más personajes ¡Oh! Tenemos a Sonic Y a Tails A los dos A ver Listo Vamos a ver primero a Tails Ok, vamos a ver primero a Tails ¡Uh! ¡Qué adorable! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Tails! ¿Se puede volar? Obviamente no puede volar Me parece que no Pero qué bien se ve, eh? Muy, muy bonito Vamos a ver a todos los personajes No se preocupen Todos, 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 todos Venga, a ver Aquí lo tenemos A Sonic De la película Pero qué Qué bonito La verdad Qué bonito Que está Ahora Yo quería Pues conseguir primero A Sonic De la película Para que Pues jugáramos con él Todo el tiempo Pero No Aquí estamos ¡Sí! Sonic la película En Green Hill Zone Se ve Súper, súper genial Con sus zapatitos Y todo Y ese Tails Es un Tails normal, ¿no? Sí, ese es un Tails normal Pero qué Bien que se ve Me gustan mucho Los zapatos esos Que tiene de Puma Pues obviamente Tienen que tenerlos Porque si no No es Sonic De la película Nos faltan ahora Más personajes por ver No se preocupen Vamos a verlos Así que Vamos para allá Y aquí estamos En el En el Los Morphs de Naso Ya hemos visto A Hyper Shadik Vamos a ver A Super Shadik Qué bien se ve Super Shadik Muy, muy bien Es como Muy, muy parecido A la animación Creo que en la animación Si utilizan La transformación De Super Y luego Se transforman En Hyper Aquí tenemos A Shadik The Hedgehog En su fase normal Qué bien Que se ve Muy, muy Eh Muy HD Las texturas Aunque bueno No solamente son Texturas sencillas De azul y rojo Pero se ve Muy, pero muy Muy bien Aquí tenemos A Silkadom Otro fan Character No sabía De dónde era Silkadom No estoy seguro De que Silkadom Sea del Naso La verdad No sé Díganmelo En los comentarios No estoy Completamente seguro Pero Pues ahí Díganmelo Pero se ve muy bien No sabía Que tenía los zapatos De color Blanco y negro Aquí tenemos A Naso En su forma Base Su forma Normal Se ve Súper Súper Genial Me gusta El estilo Que tiene este juego Me gusta El estilo Del juego Está bastante Bonito Muy, pero muy Muy bien Y ahora vamos A la transformación De Naso Aquí ya tenemos A Perfect Naso En su Máximo Poder En su última Transformación Está súper Súper genial A mí me encantó La pelea De Naso Versus Shadik Estuvo Bien 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 Genial Y Ahora Vamos a los demás Paches A los demás Emblemas Aquí tenemos a Fire Sonic Así que vamos a verlo Seguramente estará Súper Súper Épico Vamos Me gusta Me gusta Cómo se ve Es bastante sencillo De conseguir Fire Sonic Se ve Súper Increíble El efecto De fuego Y todo Se ve Bastante Bastante Cool Ahora vamos Al Batch De Los bootlegs Al emblema De los bootlegs Venga Aquí tenemos El emblema De los bootlegs Ha llegado la hora De ver Las parodias De Sonic Vamos a ver No A Sonic A Sonic El dibujo Y el meme De Sonic De Sonic Vamos a ver No es cierto Si se parece Está Súper Súper Genial El que sigue Ogorki Ogorki Vamos a ver Quien es Ogorki Ogorki La verdad Es que no lo No lo conozco Este Se parece Mucho Al Pickle Sonic No se Se parece Mucho A Pickle Sonic No se No tengo Ni la menor idea Y aquí tenemos A Paprika Paprika Tampoco sé De donde De donde Son estos bootlegs De Sonic No tengo Ni la menor idea Pero bueno Es igual que el anterior Solamente que es De color rojo Al que sigue Ahora Backpack Sonic Es el que parecía En la portada Es el amarillo Con celeste Ese si que lo conozco Este si lo he visto En algunos juguetes De marca pirata Está muy bonito No se Se ve bien Se ve bien Ahora vamos a conocer A Pepperoni Shadow Pepperoni Aquí lo tenemos Es pues Shadow Shadow The Hedgehog Pero con el color rojo De Knuckles Se ve muy bien Muy bonito El modelo La verdad De donde sacan Estos zapatos Tan precisos Tan bonitos Tan bien También hechos Y los Y los guantes De donde los sacan Están super super geniales Y bueno gente De youtube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El video Y será así Por favor Dele like Compártelo Y suscríbanse Y bueno Antes de despedirnos Quiero enviar a nuestros alumnos Y toda la gente Super ultra mega genial Que apoya mi contenido Compartiendo los videos Y dejando su like Y comentando Están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y ahora si Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!